Muy buenas gentes sean todos bienvenidos a un nuevo video mas de Call of Duty Mobile Antes de comenzar te invito a que dejes tu grandioso like, tu suscripción y no olvides activar la campanita Para que te estés notificando cada vez que estés subiendo un nuevo video Y ahora si dicho esto gente comenzamos con el video Y bueno amigos en este video vamos a estar hablando sobre bastantes cosas que se vienen próximamente Tanto nuevos personajes, grandes cambios que ha habido en otras versiones que están por venir también en la versión global Y muchísimas cosas más al igual que las dos primeras ruletas que estuvieron por primera vez en el juego Regresarán dentro de Call of Duty Mobile Así que quédate y no te vayas porque se va a poner muy buena toda esta información Y ahora si comencemos hablando sobre un personaje que se viene próximamente Se dice que es posible que llegue para algunos países el día de hoy Y para algunos países como de Europa para el día de mañana Y viene siendo este personaje llamado Piloto Llegará por medio de cajas Aquí podemos ver esta imagen que publicó Garena Y aquí vendríamos viendo lo que viene siendo el personaje Entonces este nuevo personaje se nos viene dentro de un par de horas Otra cosa más que me encontré chicos viene siendo este nuevo logro Si alguien sabe si ya está dentro del juego Por favor digan a qué se debe que está este logro Qué es lo que tenemos que hacer Y si en caso que no existe Pues sería un nuevo logro que se nos podría venir próximamente Otra cosa más que veremos vendría siendo la nueva clase que tendremos en Battle Royale Que se llama Hacker Para algunos que ya lo probamos en el servidor de prueba anterior Pudimos ver que esta clase te ayuda a que cuando llegues a alguna zona Activas la clase y te dirá cuántos enemigos están en esa zona Pero si tu oponente lleva la misma clase que tú No serán detectados ninguno de los dos Entonces chicos se nos viene próximamente esta clase Probablemente por medio de eventos Pero ya lo estaremos viendo de qué manera añaden todo esto Otro dato muy importante Es que la versión de Garena Acaba de llegar un nuevo modo de juego En el modo de Battle Royale Donde se le llama Regreso a la vieja escuela En este modo se enfoca más A la primera versión del Battle Royale Que hubo en Call of Duty Mobile Así que si jugamos este modo de juego Podremos ver que no existen las clases Ni las ventajas Completamente nada Solamente las armas Y los accesorios para poder ganar la partida Y para terminar chicos Un dato muy importante que se dio Es que Garena acaba de publicar esta imagen Donde dice ¿Cuál es nuestra ruleta favorita? Bueno pues hay rumores en los que se dice Que es probable que para el aniversario De Call of Duty Mobile Venga el regreso de lo que viene siendo La ruleta de Halloween Además también se nos venga la ruleta de Cosmos Que son las dos primeras ruletas Que existieron dentro del juego Además de eso también se nos va a venir Lo que es la Dream Crystal La ruleta de Justice Y la de Crimson Rouge Así que para el aniversario Es posible que se nos venga Esto próximamente Aún no se sabe si esto llegará Solamente para la versión de Garena O puede llegar también para la versión global Pero ya lo estaremos viendo En el aniversario de Call of Duty Si es que agregan esto Para todas las versiones También lo que es el nuevo modo de Battle Royale Del que hablamos Por el momento solamente está en Garena Pero no se sabe si llegará también En la versión global Y bueno gente Espero que les haya gustado este video Como ya saben Si son nuevos en el canal Pueden suscribirse Para no perderse De ninguna filtración como esta Recuerden activar la campanita Como les dije Para que cada vez que esté subiendo Un nuevo video Youtube Les esté notificando Y bueno amigos Ahora si yo me despido Y nos vemos Hasta la próxima Chau 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 ch